Ya tenemos en la línea el doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Doctor Raimundo Tenorio, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Al contrario, siempre es una distinción. Yo haciendo comentarios con respecto a lo que habíamos venido comentando a lo largo del tiempo en estos espacios, donde nos decías que lo mejor era dejar libremente, que tomara su nivel el mercado peso dólar. Y por fin lo hizo el Banco de México y la Secretaría de Hacienda. Parece que hicieron caso de tus sugerencias. ¿Qué opinión te merece? Mira, más que sugerencias, bueno, pues también creo que me da algo de credibilidad haber trabajado para el Banco de México, estar enseñando a mis alumnos teoría y política monetaria, como seguramente la aprendieron también nuestros funcionarios de la Comisión de Cambios. Bueno, que no vemos que lo hayan aprendido muy bien, ¿no? No, lo que pasa es que sí lo aprenden, pero les da temor, les tiembla la mano aplicar como tal algunos esquemas, no teóricos, sino también prácticos. Aquí venimos asegurando que lo que se estaba haciendo, es más, está escrito, me parece que en punto crítico y en otras declaraciones en audios que se tienen, tan solo, mira, para mí no es muy atrás, en el mes de enero, fines de enero, que el señor secretario de Hacienda y el gobernador del Banco de México andaban de gira allá en Suiza, en los altes suizos, en la reunión del Foro Económico en Davos, desde allá declaraban que este capítulo de volatilidad no era especulación. Ahí está grabado, ahí está reproducido, y ahora resulta ser el día miércoles, cuando la Comisión de Cambios anuncia esas medidas de eliminar las subastas y entonces meterle al mercado justamente los dólares que se contrataron en línea de crédito con el Fondo Monetario y nuestras reservas para defender al peso, ahora resulta ser que si había especuladores, y los dos primeros especuladores, afortunadamente, los dos primeros especuladores de los bancos y bancos de inversión que asomaron la cara cínicamente el día viernes, fueron Morgan Stanley y Berkley en nuestro país, se atrevieron a declarar que este capítulo de recuperación del peso iba a ser pasajero, que no va a aguantar el peso, tienen ese cinismo el día viernes de declararlo a varios medios estos dos bancos de inversión, Berkley y Morgan Stanley. Yo en lo particular no tengo nada contra la gente que trabaja en los dos bancos de inversión, pero sí contra todos. Quiero que nada más tú me digas, Eduardo, y espero que estés sentado por la respuesta que te voy a dar, dime por favor de cuánto fue el recorte que se anunció para Petróleos Mexicanos. Mira que 60 mil millones y en total terminaron con 120 mil millones de pesos, ¿no? 100 mil millones de pesos, 100 mil millones de pesos fueron las ganancias que obtuvieron los bancos en México en el año 2015, 100 mil millones de pesos, lo acaba de informar la Comisión Nacional Bancaria de Valores, las ganancias de la banca comercial... Y sin recato, o sea, ya nos robaron y nos van a volver a robar. No, bueno, yo escribí en mi Twitter hace poco que yo esperaba no recuperar el texto de un presidente que ya falleció, que dijo que defenderíamos el peso como un perro y que ya nos saquearon, ya no nos volverían a saquear. Algo parecido fue lo que la Comisión de Cambios anunció al elevar la tasa de interés y decir, ¿saben qué? Ahora ya no vamos a hacer el anuncio de que vamos a subastar 400 millones de dólares. Ahora, surprise, lo que requiere el mercado. Y tan solo, yo me dije el día miércoles por la mañana, tan solo en tres días el Banco de México entró con más de 2 mil millones de dólares para poner en el mercado los dólares que estos especuladores están dejando fuera del país. Y entonces ahora resulta ser que se enojan porque el tipo de cambio baja a niveles técnicamente más deseables. ¿Por qué? Pues porque pierden comisiones en el dinero que venden. Que ahí se han llevado un mundo de dinero. Estamos hablando de 30 mil millones de dólares, lo que se ha ido en estos tres años. Imagínate la comisión, en algunos casos estamos hablando hasta de un peso por dólar, ¿no? Sí, así es, sí, mira, y como lo dije, mira, ni quiero que me contesten Berkley y Morgan Stanley porque no son acusaciones al aire mías, son simplemente hechos. Yo lo dije aquí también, el Banco de México y las que te de sienda saben perfectamente quiénes son esos especuladores. Necesitan por las buenas sentarse y negociar. No negociaron, pues el Banco de México se hartó y dijo, bueno, pues no voy a dejar llegar esto a 20 o a 21 pesos. Y ahí va, ¿verdad? Pues si contrató el Banco de México y las que te de sienda una línea de crédito con el Fondo Monetario por más de 70 mil millones de dólares, comisión que se paga anual de 290 millones de dólares por tener una tarjeta de crédito que no usas, pues ya era tiempo también de usarla. Sí, le pegaron un pellizcón a esa tarjetita. Oye, ¿y qué opinas del incremento de 0.5% sea medio punto a las comisiones, no comisiones, a los intereses de interés de referencia? Pues mira, fue una medida que se tomó también fuera de calendario. No se esperaba que ocurriera esto hasta el 4 de marzo, que se vuelve a reunir la Junta de Gobierno del Banco de México. Sin embargo, pues fue el otro instrumento con el cual se puede defender la salida de capitales. Claro, hasta que lo primero que hace esa tasa es impactar al mercado de tasas que los mortales pagamos y recibimos. Nada menos hoy la tasa de CETES en todos sus plazos se elevó marginalmente, pero para fin de mes cuando te llegue a tu estado de cuenta de tarjeta de crédito, Eduardo, seguramente también se va a ajustar la tasa hacia arriba. Uy, pues nos va a pegar a todos, ¿eh? Muchísimas gracias, doctor Raimundo Tenorio. Al contrario, como siempre, una distinción.